Nuevamente muy buenos días, les agradecemos mantener sus micrófonos apagados con el fin de mantener el orden de la sesión y al final de la exposición vamos a abrir el espacio correspondiente para aclarar sus consultas. Les damos la más cordial bienvenida a la charla Gobernanza y Gestión de Tecnologías de Información en la Universidad de Costa Rica de la Teoría a la Práctica. Esta actividad busca fortalecer la compresión de las acciones y procesos asociados al marco de gobierno y gestión de tecnologías de información en la Universidad de Costa Rica para una implementación guiada, sostenida y controlada con el fin de culturizar a todas las personas involucradas. Para abarcar este tema nos acompaña el día de hoy el ingeniero Melvin González Quesada, ingeniero en computación y máster en administración de negocios, cuenta con un posgrado en administración de proyectos informáticos, certificado en gobierno empresarial de tecnologías de información, posee 20 certificaciones en biblioteca de infraestructura de tecnologías de información, ITIL por sus siglas en inglés, es instructor acreditado en ITIL y COVID, más de 27 años de experiencia en administración en administración de tecnologías de información, 11 años de experiencia como consultor para más de 40 empresas, director general de WINIT y profesor universitario del Tecnológico de Costa Rica. Sin más, le cedo la palabra a don Melvin, buenos días y muchas gracias. Gracias por la bienvenida, buenos días a todas y todos. Un placer participar el día de hoy. La intención es darles un poco de contexto en esta presentación de lo que es el gobierno institucional, donde diga empresarial, entendamos lo que es en el concepto de una organización, el gobierno de la tecnología de información, que se ha vuelto crítico a nivel mundial en la mayoría de las organizaciones públicas o privadas debido al gran rol que está jugando la tecnología de información en la parte de gobernanza corporativa. Entonces, pues la intención es comentarles un poquito en estos pocos minutos, ¿verdad? Porque eso es el otro tema. Tenemos un espacio de tiempo corto, pero la idea es darles como esa noción general de cómo pasar de cómo pasar de estas ideas realmente de llevarlo a algo realmente ya operativo en la organización. Muy bien. Voy a presentar y me confirman, me confirman si están viendo mi presentación. Correcto, ya la estamos viendo. Muy bien. Perfecto. Listo. Les recomiendo que preguntas que puedan tener las apunten, ¿verdad? Y ojalá haciendo alguna referencia a algún concepto, alguna filmina que presenté para que sea más fácil, digamos, contestarles cuando abramos el periodo de preguntas. Veo que además hay invitados de otras universidades. Doña Jenny, gusto de saludarla. Don Felipe, lo cual, pues, perfecto. Don David Guerra, por ahí lo veo también. María Luisa, gusto de saludarlos el día de hoy. Muy bien. Entremos en materia. Bueno, ya me hicieron el favor de presentarme. Ahí estoy yo con Photoshop. Básicamente eso es todo, ¿verdad? Pero sí, digamos, para efectos prácticos, tal vez lo que espero transmitirles el día de hoy es una visión, después de haber hecho esto durante muchos años, una visión práctica, ¿verdad? De cómo pasar de la teoría, de cómo pasar de las ideas, digamos, generales que puede haber alrededor de lo que dicen en las mejores prácticas en las mejores prácticas en gobierno y gestión de tecnologías de información a algo mucho más aplicable en las organizaciones. Es importante, si bien es cierto, nosotros como organización, como organización, cualquier organización pública, privada, pequeñita, grande, debemos entender cuál es el rol de la tecnología en nuestra organización. No quiero dejar de lado mencionar de que en el caso de Costa Rica hay una norma técnica emitida por el MISID en noviembre del 2021 con una actualización a la versión 2 en noviembre de 2022, que es la que está vigente hoy, y que es de acatamiento obligatorio para toda institución bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. En este sentido, si bien es cierto, hay una normativa, mi presentación de hoy no es acerca de la normativa, ¿verdad? La normativa es un motivador más, es un requerimiento más, pero el enfoque de un gobierno empresarial, un gobierno organizacional, corporativo, de tecnología e información, no debería ser motivado únicamente por un tema de cumplimiento regulatorio. Debería ser valorado y visualizado y manejado desde un punto de vista de la contribución de la tecnología de información al éxito de la organización, ¿verdad? Entonces, esto considerado desde el punto de vista de misión, visión y los objetivos estratégicos que podamos tener. En las últimas tres décadas ya no es raro, ¿verdad? Por el contrario, es lo más común tener conversaciones a nivel de junta directiva, a nivel del órgano rector, el órgano directivo más alto de una organización. Tener conversaciones acerca del uso de la tecnología para soportar la estrategia institucional, la estrategia empresarial. Anoche estuve dando una charla similar a esta en junta directiva de RACSA, estaba el presidente y en realidad estaba la junta directiva en pleno más áreas de cumplimiento, áreas de riesgo y áreas de tecnología e información. Una charla de anoche. Y teníamos una conversación, ahí fue más conversatorio y teníamos una conversación de que realmente donde tenemos que empezar a pensar en estos temas es cuando ya al nivel más alto la tecnología de información se convierte en un tema estratégico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no depende de si tenemos un sistema de información que soporta un proceso de negocio, ¿verdad? Un proceso institucional. Ya no es a ese nivel de conversación que queremos tener ahí. Lo que queremos ver es cómo la tecnología de información puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas estratégicas como organización. Ejemplos hay millones en el mundo de lo que se ha llamado transformación digital. Sin embargo, digamos, la transformación digital no es el único motivador para que la tecnología sea estratégica en una organización, pero es un concepto, digamos, muy fácil de entender hoy día, donde ejemplos como por decir, digamos, los periódicos. Si ustedes acordarán, antes el periódicos era impresos y de repente debido a la tecnología, particularmente a las redes sociales a nivel mundial, los la prensa escrita, la prensa escrita en papel tuvo que obligatoriamente, ¿verdad? No por gusto, no por gusto, obligatoriamente tuvo que reaccionar a cambiar todo su modelo de trabajo. Si bien es cierto, sigue siendo prensa y sigue siendo tema de noticias y todo, todo su modelo de negocio, todo la forma en que manejaba a sus proveedores, que son los que al final pagan por las noticias, ¿verdad? Por el contenido, cómo manejar a sus proveedores, a sus anunciantes, incluyó, digamos, todo un tema de transformación, un tema de cambio de misión, un cambio de, bueno, de misión no, pero digamos, un cambio de la visión, de cómo hacerlo, de la estrategia para llegar allá. Y esto habilitado por la tecnología de información. Hoy día no es extraño y más bien se convierte en algo muy común entender que la gobernanza de tecnología e información se está convirtiendo en una parte integral del gobierno corporativo. En algunas organizaciones, de hecho, no hay diferencia, ¿sí? De hecho, ni siquiera hay una diferenciación, no hay una división entre gobierno corporativo y gobierno corporativo de TI, ¿verdad? Está, la empresa es tan digital, la empresa está tan apoyada en la tecnología para cumplir su propósito, que realmente la conversación se da a nivel de gobierno corporativo. En otras organizaciones se determina un cuerpo de gobernanza adscrito, adjunto, anexo, de apoyo, como le decían anoche en RAXA, comité de apoyo para la junta directiva especializada en la parte de gobernanza corporativa de la tecnología e información. A esos niveles estamos llegando en algunas organización. El gobierno, ¿verdad? Y vamos a explicar un par de conceptos. El gobierno de cualquier cosa, el gobierno de la república, el gobierno corporativo, el gobierno de un servicio, va a enfocarse como concepto y entender las necesidades de las partes interesadas, de todas esas partes interesadas que no solamente son usuarios y clientes, pueden ser socios, pueden ser proveedores, los mismos funcionarios, los empleados de la organización accionistas y es una organización que tiene, vende acciones, ¿verdad? O sea, es una empresa que tiene dueños y esos dueños tienen un porcentaje de acciones. Todo esto son partes interesadas. Esas partes interesadas conversan con el gobierno y le manifiestan sus necesidades. Entonces, mira, queremos que la organización sea más ágil, sea más rápida, sea más barata, sea más justosa. Queremos ir al nivel de lujo, queremos ir al nivel más bien de optimización de costos, queremos una estabilidad, queremos dar servicios, contar con clientes por 30 años. Entonces, todas estas necesidades que incluyen los requerimientos regulatorios o cumplimientos de estándares internacionales, si es que la organización está certificada en un estándar internacional, todos estos requerimientos van a entrar como necesidades. Y a partir de esas necesidades, el cuerpo de gobierno, ¿verdad? Esa gobernanza lo va a manejar a través de una dirección. Eso es tal vez una de las responsabilidades más importantes de un cuerpo de gobierno. Es entendiendo las necesidades de las partes interesadas, marcar una dirección, ¿verdad? Marcar una dirección, establecer una priorización de cómo esas necesidades se van a satisfacer. Una vez que el gobierno marca esa dirección, generalmente, para decirlo en términos simples, en términos de objetivos estratégicos, ¿verdad? En un plan estratégico institucional, un plan estratégico organizacional, un plan estratégico empresarial, como lo quieran llamar. A partir de esa dirección, lo que le toca al buen gobierno es estar monitoreando, estar supervisando de que la organización está caminando en la dirección establecida. Un gráfico para entender esto viene de la ISO 38500. La ISO 38500 es una norma internacional para la gobernanza de tecnologías de información. Y, pues, nos muestra en la parte superior de este gráfico, este triángulo, las funciones de la gobernanza, ¿verdad? La gobernanza, entonces, va a recibir todos los factores externos, las presiones, oportunidades, regulaciones, ¿verdad? Todo esto, las necesidades del negocio en términos de su estrategia de competitividad, ¿verdad? Su estrategia de cómo va a cumplir su propósito, su misión. Y esto, al gobierno le toca evaluar todo eso, marcar una dirección y estar monitoreando que se avanza en esa dirección y que si hay algún, pues, algún conflicto, algún reto o algo que no permite caminar por esa dirección, pues, retomar o cambiar el rumbo. Y aquí viene algo muy interesante, que es la relación de la gobernanza con la gestión. Entonces, a partir de la dirección, la forma más fácil de entenderlo es a partir de los objetivos estratégicos, de ahí bajamos, ¿verdad? Bajamos, entre comillas, a la parte de gestión. La parte de gestión, entonces, va a habilitar que esos objetivos se cumplan gracias a todo un tema de planificación y utilización de los recursos, que tiene la organización. En ese sentido, hablamos del tema de gestión y la gestión va a incluir este gran área, ¿verdad? De actividades de planificación, de construcción, adquisición, desarrollo, ¿verdad? Si lo hacemos al interno, desarrollo de los servicios y productos que se necesitan para cumplir los objetivos. Esto, además, va a incluir toda la parte ya operativa e incluso la parte de mejora, ¿verdad? Y entonces, entenderlo, tener retroalimentación para ver cómo lo estamos haciendo con respecto a la dirección que fue marcada y entonces la gestión va a retroalimentar al gobierno, indicándole por dónde vamos y qué oportunidades, digamos, de cambiar el rumbo, de aprovechar algo que existe por ahí o de atender algún tema a nivel estratégico se debe tomar en cuenta. Entonces, hay una retroalimentación de parte de la gestión hacia el gobierno. Y eso lo podemos ver en este gráfico. Este gráfico, ustedes me van a decir, mira, es muy parecido al anterior y es correcto, ¿verdad? Solo que este viene del modelo de gobierno y gestión de un marco internacional que se llama COVID. En este caso, la versión 2019, que es la última versión que tenemos, donde nuevamente vemos aquí arriba el rol del gobierno y aquí abajo ya lo dividimos en un poco más granular en el tipo de actividades que necesita una organización realizar para poder seguir la dirección establecida por el gobierno. A partir de ahí, entonces, hacemos toda una planificación enfocada en los recursos que vamos a ocupar no solo hoy o mañana, sino en la visión estratégica que tiene la organización. Y esto va a significar hacer una planificación de si vamos a ocupar nuevos servicios, nuevos productos tecnológicos, de acuerdo a esa visión, a esa dirección que nos están marcando. Y eventualmente va a significar eliminar, desechar, terminar el ciclo de vida de algunos servicios y productos tecnológicos que en esa dirección ya se ve que no se van a ocupar más. Esto es súper interesante. Hace uno de mis clientes tenía el servicio de impresión de recibos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ustedes se acordarán que a uno le llegaba el recibo de la luz en papel a sus casas y se lo tiraban ahí por debajo de la puerta o lo dejaban puesto ahí en el portón o una cosa así. Eso se acabó, no sé, hace ya 10 años o por ahí. Pero antes de eso, pues existía una empresa que eso no lo imprimía la Compañía de Fuerza y Luz, sino que lo tenía tercerizado a un proveedor. Obviamente, la desaparición del papel como un medio, digamos, para hacer este tipo de informes o de notificaciones se está acabando, ¿verdad? O sea, eso se está eliminando. Este proveedor vio eso. Ese proveedor vio eso. Había hecho una inversión en impresoras industriales para hacer este tipo de servicio y se dio cuenta que hacia adelante ya esa impresora y de hecho el área física, porque era un área de, o sea, grande, no sé, les puedo decir, tal vez 50 metros cuadrados donde estaban esas impresoras, esas áreas ya no se iban a ocupar. Entonces, basado en esa dirección, toman decisiones de ir cerrando los contratos, de no aceptar contratos nuevos en este tema e ir, pues, eliminando ese servicio tecnológico que a todas luces, gracias a esa visión, pues no se iba a ocupar en el futuro. Y efectivamente así fue. Entonces, a partir de toda esa planificación, vamos a hacer la construcción y aquí incluye también el retiro, ¿verdad? La eliminación de estos productos y servicios tecnológicos que van a apoyar los procesos de negocio que vimos en la firmina anterior. Ahí no termina. Una vez que tengamos esos productos y servicios, tenemos que operarlos. Tenemos que asegurar que son ejecutados de acuerdo a las expectativas y acuerdos que hemos establecido. Entonces, si nosotros, algo que es muy común encontrar, y esto lo veo mucho en consultoría, perdón, en consultoría, donde la gente espera que los servicios de TI estén 24 horas al día disponibles. Pero lo establecen así como un deseo, no realmente como una necesidad. Entonces, mira, habilita los servicios 24 horas. Y qué extraño, pero ustedes se van a las 6 de la tarde. ¿Para qué quiere el servicio 24 horas, sábados, domingos, feriados, madrugadas, si ustedes cierran a las 6? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar 24 horas? Eso significa que hay que ir a monitorearlo, eso significa que hay que darle soporte, que si el servicio se cayó a la 1 de la mañana, alguien tiene que ir a levantarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos que esté 24 horas si no se usa 24 horas? Entonces, esta operación no es simplemente tener actividades de soporte, sino también se enfoca mucho en la parte de asegurar que se cumplan las expectativas acordadas, que se haga la entrega de estos productos y servicios de acuerdo a las condiciones que fueron acordadas en toda la parte de planificación. Entonces, hay una relación muy fuerte en ese sentido, de saber que tenemos que entregar los niveles de servicio que fueron acordados con la organización. Finalmente, hay un monitoreo de la gestión, donde este monitoreo de la gestión, pues básicamente incluye aspectos tan interesantes como el control interno, la auditoría, la evaluación de madurez, la evaluación de capacidad, el desempeño general de cómo lo está haciendo la gestión. Y un punto súper interesante acá es precisamente la retroalimentación hacia la gobernanza, donde le vamos a indicar a la gobernanza que tiene su tarea de ver que la organización está caminando según la dirección marcada por la gobernanza, tiene la tarea de obtener esa retroalimentación y poder tomar decisiones, nuevamente evaluar si realmente el camino por el cual se marcó requiere un ajuste. Hay nuevas informaciones, hay nuevos requerimientos, de repente fuimos demasiado optimistas con la dirección que marcamos y ocupamos, un ajuste a eso. Entonces, en este sentido, esta retroalimentación de parte de la gestión, este punto de unión aquí, se vuelve muy valioso también para poder asegurar que haya lo que se conoce como alineamiento estratégico. Entonces, de alineamiento estratégico podríamos dar una charla completa. No es el tema para hoy, pero este esquema, este dibujo que nos queda por acá, nos da a entender que el gobierno y la gestión, si bien es cierto, tiene responsabilidades separadas, están claramente divididas, se requiere un alineamiento entre ambas estructuras. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos cuando queremos realmente implementar un gobierno empresarial, organizacional, institucional de la tecnología de información? Lo más importante, y aquí voy a ser bastante resumido por el tiempo, pero lo más importante es que nosotros, desde el punto de vista de gobernanza corporativa, debemos entender cuál es el rol de la gobernanza de TI en la organización. ¿Sí? Si nosotros fuéramos una finca ganadera, si nuestra organización fuera una finca ganadera, ¿cuál es el rol de TI ahí? De repente, uno podría pensar, bueno, sí, se ocupa un sistema de información para llevar el control de nacimientos, digamos, vamos a asumir que es productora de leche. Entonces, pues sí, hay alguna planificación, ¿verdad? En temas de todos los insumos, el mantenimiento de la finca, el mantenimiento de los animales, ¿verdad? Y entonces uno podría decir, mira, para no llevar eso en papeles, o que se acuerde el capataz de la finca, pues vamos a tener un sistema de información. Perfecto. Pero realmente, desde el punto de vista estratégico de la organización, de esa finca ganadera, de esa finca lechera, ¿cuál es el rol de TI? ¿Qué pasa si TI no estuviera funcionando? ¿La finca deja de operar? ¿La finca deja de cumplir su propósito? ¿Se expone a demandas legales? ¿Se expone a incumplimientos regulatorios? Tal vez no, ¿verdad? En la gran mayoría de las fincas, pues las vacas van a seguir comiendo, y las van a seguir ordeñando, y eso va a ocurrir de una manera bastante, digamos, natural, bastante incluso manual, si se quiere ver, mientras toda la parte de tecnología e información está caída, pues va a tener algún impacto, pero tal vez no un tema tan estratégico. Obviamente un escenario completamente contrario es, ¿qué pasa si yo soy Amazon? ¿Qué pasa si yo soy Spotify? ¿Qué pasa si yo soy un banco? Hoy día, ustedes se dieron cuenta de los problemas que hubo el fin de semana pasado con el Banco de Costa Rica. Entonces, la afectación, la afectación, la importancia relativa de la tecnología e información, es diferente en las organizaciones, y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender en una organización, es, ¿cuál va a ser ese rol? Mucha gente tiene un discurso, y voy a dejarlo ahí, discurso, es que tecnología es súper importante, es crítico, pero en realidad eso es cierto, porque si eso fuera cierto, ¿por qué no se invierte en tecnología? Suena como contradictorio, ¿verdad? O sea, si alguien en la alta dirección me dice que tecnología e información es crítico, ¿por qué hay limitación en los presupuestos, o se restringe, o se le da prioridad a otras cosas, en lugar de la tecnología e información? Si es crítica. Entonces a veces tenemos un discurso que realmente no refleja la importancia de esta, del rol de la tecnología en la organización. Entonces preguntas como esta, ¿realmente de todo su presupuesto cuánto está dispuesto a invertir en TI? Si de todo su presupuesto lo que va a invertir en TI es un 10%, no parece que sea crítico, ¿verdad? Parece que hay cosas más importantes, lo cual está bien. Muy bien. El siguiente paso es crear un entorno adecuado. Ese entorno adecuado va a empezar desde la gobernanza corporativa. Se tienen que tener conversaciones muy claras a nivel de la dirección ejecutiva de cuál es la importancia del gobierno empresarial de la tecnología e información en nuestra organización. La dirección ejecutiva debe definir esas estructuras organizativas y responsabilidades. Entonces, si yo tengo un discurso que realmente me creo, digamos que yo fuera la máxima autoridad de la organización y yo estoy diciendo que la tecnología es algo crítico, pues lo más lógico es que hayan estructuras como, por ejemplo, un comité estratégico de TI que es de un alto nivel directivo, a nivel de junta directiva, es un órgano adscrito, es un comité de apoyo, como le quieran llamar, que está a nivel de dirección, no a nivel de gestión, por precisamente ese grado de importancia. Mire, tiene que haber un área de cumplimiento, tiene que haber un área de un grupo de implementación, tiene que haber un equipo de soporte. ¿Cuál es el rol del departamento, unidad, gerencia, dirección de tecnología de información? ¿Verdad? Si hay una o hay varias. Entonces, ¿cuál es el rol de esas estructuras organizativas? Esto es muy importante que sea de los pasos que se hacen al principio. A veces nosotros vemos la parte final de gobernanza y gestión de TI como, bueno, ya los procesos ahí, mira, si tienes algún problema, repórtelo a la mesa de servicio. Pero eso ya es abajo, ¿verdad? Aquí todavía estamos en asegurarnos de que hay un entendimiento a nivel de las altas autoridades de esta relevancia relativa que tiene la tecnología de información para el logro de los objetivos estratégicos. Paso tres es identificar los retos y los factores críticos de éxito. Esto es un trabajo muy importante, es un trabajo que a veces resulta muy evidente porque uno conoce su organización, conoce el entorno, conoce la cultura de la organización y entonces uno puede fácilmente, digamos, identificar tal vez los retos más importantes y los factores críticos de éxito más importantes. Es bueno que este análisis, pues, sea bastante completo, no digo exhaustivo, no es que hay que ir a ver hasta el último reto pequeñito que es que a Luis Jiménez lo quiere en verde y la gente está proponiendo que sea azul. No, ¿verdad? O sea, pero sí los que van a ser más importantes en la implementación. Ejemplos, ejemplos. Esto no es una lista completa, exacta, única de retos. Estos son ejemplos. Por ejemplo, una falta de aceptación, de compromiso, de apoyo de la alta dirección. Si la alta dirección ni siquiera entiende de qué se trata esto, si la alta dirección lo entiende pero no lo apoya, realmente lo más seguro es que la forma en que planteamos esto estuvo equivocado. A lo más seguro esa gobernanza no es tan relevante en esta organización y por lo tanto hay que bajarle el entorno. Hay que hacer una gobernanza mucho más light, más simple y que esté mucho más en el área de gestión que realmente esté a un nivel, digamos, tan alto. ¿Por qué? Porque no es tan relevante. Uno de los retos también que nosotros podemos ver es cuando tratamos de presentar cuáles son los beneficios reales que va a tener esto. El otro día un director de TI de una municipalidad me decía, es que TI es crítico. Ajá. Y contame por qué. Es que TI es crítico porque si no hay TI, la municipalidad no trabaja. Perdón, la palabra fue estratégico. Si TI no está, la municipalidad no puede trabajar. Digo yo, pero eso lo que establece es que TI es, o sea, tiene un rol de soporte. No es que sea estratégico. Entonces, ¿verdad? Una conversación en que a veces la gente lo interpreta de manera diferente. ¿Cuáles realmente son los beneficios? ¿Qué es lo que vamos a lograr al tener una buena gobernanza? Una manera de hacer esto, no lo tengo en esta filmina, pero se los menciono, es entender, por ejemplo, cuáles son los factores de dolor hoy día. Problemas en la toma de decisiones, en las altas gerencias, en las altas direcciones, vicerrectorías, rectoría, debido a que no contamos con la información de calidad. Eso podría ser un valor, un beneficio que se podría lograr cuando haya una buena gobernanza de TI. Entonces, plantearlo desde el punto de vista de cuáles son las dificultades, los retos, los puntos de dolor, esto nos puede ayudar a tener más claro y poder presentar los beneficios. Bueno, y sé que ustedes han estado leyendo los otros, que como les digo, son ejemplos. Nuevamente, ejemplos no es una lista completa. De hecho, en mi presentación, en el... Esta presentación es mucho más amplia. La reduje para esta sesión. Pero de aquí hay factores críticos de éxito. Tengo dos páginas, ¿verdad? Y es un resumen. Entonces, nuevamente, ahí los dejo para que ustedes lo lean, pero muchas veces, uno de los grandes factores de éxito que tenemos que lograr es que el gobierno empresarial de la tecnología e información sea parte de la agenda de la junta directiva, consejo de administración, consejo institucional, perdón, consejo institucional, consejo institucional, comité de auditoría, comité de riesgos, o sea, que sea parte de la agenda, que esté discutiéndose allá. De tal manera que esto va a lograr lo que se llama un sentido de urgencia, que no significa que TI es prioritario, no, es generar la llamada, generar la llamada, conversemos al respecto y establezcamos realmente cuál es el contexto adecuado para la gobernanza de TI en nuestra organización. Identificar líderes, patrocinadores, entiéndase como gente que apoya esto, ¿verdad? Que lo entiende, que lo puede difundir en las distintas áreas, unidades, con un lenguaje más aterrizado a cada área, a cada unidad. Puede venir un consultor como yo a hablar en una charla como esta en términos generales, pero esto, ¿cómo impacta al área de contabilidad? ¿Verdad? ¿Cómo realmente alguien que trabaja en contabilidad, me refiero a la parte administrativa, en la parte de contabilidad, esto, ¿qué significa para ellos? ¿Qué pasa, digamos, qué significa esto desde el punto de vista académico en una carrera? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con ellos? ¿Cómo les va a afectar? ¿Cómo los puede beneficiar? Entonces, esto es, para mí, otro de los factores importantes. Muy bien. Ah, bueno, mira, ahí estaba la otra filmina. Ahora, vamos al siguiente paso. Habilitar el cambio. Cuando ya hay una decisión clara, cuando ya hay una dirección clara del rol de la gobernanza de tecnología en nuestra organización, ahora tenemos que ir a implementarlo. De hecho, se trata de esta charla, ¿verdad? Y uno de los aspectos que generalmente olvidamos es que lo que hacemos es ir directamente a crear un programa, un programa institucional, un, ¿cómo se llama? Un proyecto, si no utilizan el concepto de programas, un proyecto, y se pone un proyecto, se pone una serie de actividades, se asina un equipo y vámonos para allá. Eso no es que esté mal. Ojo, eso, de hecho, es el siguiente paso. Pero este paso es muy importante de que no se nos olvide. Al final, todo lo que vayamos a hacer va a tener un impacto organizacional. Va a tener un impacto en la forma en que la gente hace las cosas, la forma en que interactúa con los servicios tecnológicos que tiene la organización. Por lo tanto, es súper crítico que nosotros entendamos esto de previo, que nosotros podamos entender que no importa lo que vayamos a hacer, va a tener un impacto en las personas. Al final, hay personas ahí, ¿verdad? Somos personas las que estamos operando esto, trabajando esto, usando esto. Y entonces, olvidar el factor humano es un error grave. Aquí, por el contrario, tenemos que anticiparnos a la resistencia al cambio, al temor al cambio. Y más bien aprovechar los que están a favor del cambio, los que quieren resolver los problemas actuales, los que quieren ver diferentes formas de hacer las cosas. Y aprovechar más bien esta gente que está propensa al cambio, que abraza el cambio, para utilizarlos como esos líderes, como esas personas que pueden influir positivamente en sus entornos de influencia. Aspectos culturales que son ignorados, generalmente terminan siendo uno de los factores de fracaso en organizaciones que quieren implementar estas gobernanza y gestión de tecnología y información. Y finalmente, tenemos ya la parte más programática, si podemos decirlo así, que es ya la implementación como tal. Sabiendo de que recorrimos varios pasos para saber cuál es el rol o la importancia relativa que tiene la tecnología e información en nuestra institución, sabiendo de que ya está el apoyo adecuado, sabiendo que está adecuadamente dimensionado. Entonces, vamos a ir a la parte ya de implementación. Generalmente, la implementación, y esta es una buena práctica, es una recomendación, debe ser manejada como un programa. En el entendimiento, yo aquí no ajusté la presentación al concepto de programa en la Universidad de Costa Rica. En realidad, es un término genérico. Pero lo que quiere decir es que hay una formalidad, que esto no se implementa por heroísmos, por asignarle trabajo a una persona o a la otra, mira, dentro de tu rol está esto, y entonces trata de hacerlo, sino que esto debe formar parte de una formalidad de gestión de programas. ¿Por qué? Porque va a competir con recursos, por recursos. Va a necesitar gente, te van a necesitar dinero, inversión, tiempo, tecnología, consultorías, mano de obra, si lo quieren llamar así, ¿verdad? Participación de personas. Entonces, proveedores externos podrían estar ahí. Entonces, es muy importante que haya una formalidad de manejar esto como un programa con su prioridad relativa. Yo no digo de ninguna manera, eso lo determina cada organización, que esto sea el programa más importante de una organización. En algunos casos será. En otros casos, será el que tiene, de los que tienen menos prioridad. No importa. Lo importante es que tengan la formalidad de cómo es gestionadora, de cómo va a ser administrado. Lo siguiente es habilitar el cambio en la cultura empresarial, que viene de referencia del paso anterior. Las recomendaciones dicen que tratar de implementar esto de un solo atacazo, ¿verdad? En un modelo Big Bang, es muy arriesgado, es muy costoso y generalmente va a ser fallido. No en su totalidad, pero va a tener bastantes fallas durante su implementación. Entonces, en los últimos años se ha encontrado que un modelo progresivo, un modelo iterativo, es un modelo mucho más efectivo al momento de querer implementar esto. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, pero es que para que esto funcione tiene que estar todo implementado. Entonces, ¿cómo vamos a implementar, voy a decir, un proceso X, si para ese proceso X recibe entradas que genera otro proceso Y que el proceso Y todavía no ha sido implementado? Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál? De no, aquí vamos a tener que hacerlos todos para que esto funcione. No, no es cierto. En realidad, nosotros podemos marcar unas prioridades en la implementación de tal manera que vamos a atender aquello que da más valor al principio. Y entonces, sabemos que eventualmente eso se va a reforzar conforme vamos iterativamente agregando más componentes. Y finalmente, es una buena práctica de que nosotros basemos todo esto en un concepto de mejora continua. La mejora continua, la definición tal vez más simple que podemos entender, es un alineamiento continuo, un alineamiento constante con las necesidades siempre cambiantes del entorno. por eso se llama mejora continua. Asumir que yo diseñé algo, se implementa tal como se diseñó y así va a operar por cinco años, eso es una falacia, eso no pasa en el universo. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que hay un entorno que hay fuerzas, factores externos que están cambiando constantemente y por lo tanto, cuando estamos haciendo esta implementación, debemos tener claro como un principio de que las cosas van a cambiar. Lo quiera usted o no lo quiera, hay un montón de cosas que están fuera de su control. Viene una nueva ley, por ejemplo, entonces, ahí viene una pandemia, otra pandemia, Dios no lo permita, pero viene otra pandemia, entonces, son cosas que están fuera del control. Aquí ocupamos que todo esto sea como un motorcito aquí en el puro centro, sea como un motorcito que impulsa no solo la implementación de la gobernanza empresarial o empresarial, gobernanza corporativa, de tecnologías de información, sino que lo mantenga vigente, que lo mantenga entregando valor. ¿Por qué? Porque las necesidades de las partes interesadas que vimos al puro principio van a cambiar, eso no es opcional, no es una posibilidad, van a cambiar, es un hecho. Y entonces, nosotros ocupamos mantener esto poniéndole atención a que esas necesidades van a cambiar y que por lo tanto se requiere mantener mejoras graduales constantes conforme se van cambiando las necesidades. Entonces, este gráfico nos muestra cómo está integrado todo. Tenemos la creación del entorno adecuado, dimensionar el rol o la importancia relativa del rol de TI en nuestra organización, a partir de ahí vamos a establecerlo como un programa, vamos a establecerlo como un programa formal, nos vamos a acordar de la gente de lo que significa el impacto en la forma en que las personas se comportan, actúan, ¿verdad? Trabajan y todo esto impulsado con esa visión clara de un ciclo de mejora continua donde vamos a estar atendiendo las necesidades siempre cambiantes que tienen las diferentes partes interesadas y el entorno en general. Para lograr esto hay varios modelos, a mí me gusta este modelo, este modelo viene de un marco internacional que se llama ETIL, ¿verdad? Que es utilizado por otro marco que se llama COVID, de que nos da una visión muy interesante de lo que hay que hacer. Lo ideal es que nosotros empecemos teniendo claro cuáles son los motivadores, ¿por qué queremos hacer esto? Por cumplimiento regulatorio, por optimizar los procesos, por lograr una ventaja competitiva, por satisfacer, ¿por qué queremos hacer esto? Después vamos a preguntar dónde estamos hoy, aquí hay que hacer una valoración del estado actual en términos de procesos, en términos de estructuras organizativas, de gente, de roles, responsabilidades, de recursos, de dónde los obtenemos, son propios, son dados por proveedores externos, cómo están nuestros indicadores de desempeño hoy día, ¿verdad? Cuáles nuestra eficacia y eficiencia. Entonces tenemos que sacarnos una buena foto aquí. A partir de ahí ponernos metas alcanzables, ponernos objetivos realistas, en inglés se le llaman esos objetivos SMART, ¿verdad? Que son objetivos relevantes, específicos, en un tiempo establecido, y que sobre todo vamos a poder cumplir. A partir de esos objetivos específicos que nos van a llevar a esa visión última, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí ya vamos a hacer el listado detallado de todos los cambios que la organización, todas las mejoras que la organización tiene que implementar. Una vez que tenemos eso claro, pues lo hacemos, ¿verdad? Ejecutamos el programa, los proyectos para implementar la mesa de servicio, para gestionar la capacidad de la tecnología, para lo que ustedes quieran. Constantemente estamos midiendo para saber si hemos cumplido los objetivos que nos planteamos y la única manera de hacer esto es con medición. Por eso es que nosotros tenemos que ponernos objetivos medibles, si no, no sabemos si estamos avanzando en la dirección correcta. Entonces acá, esta parte es de estar midiendo constantemente el logro de los objetivos, ¿verdad? Que se están materializando los resultados, los beneficios esperados por las partes interesadas. Y finalmente, cómo mantenemos el impulso es esta etapa de mejora continua, de retroalimentación, de conversar, lecciones aprendidas, porque esto va a ser, como lo veíamos en el gráfico anterior, un tema cíclico. Entonces, esa actividad de mantener el entusiasmo, de mantener el impulso, de mantener el momentum, es súper útil para ver qué nos ha servido, qué tenemos que usar en la siguiente interacción, en el siguiente proyecto, para asegurar el éxito. ¿Ok? Aquí viene la descripción de las fases, pero es la que les acabo de hacer. Entonces, me voy a brincar esto para ya terminar con, para poder abrir el espacio de preguntas con el tema de conclusiones. En términos generales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer un entorno adecuado, entender cuál es el rol y la importancia relativa de las tecnologías de información en nuestra organización, asignar responsabilidades, accountability, ¿verdad? ¿Quién va a llevar esto? Perdón, en nuestra institución, gestionar la implementación como un programa, no como esfuerzos erudicos de, 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 de una o dos personas que ahí cuando tengan tiempo lo van a hacer. Adoptar un modelo progresivo, eso es lo que ha demostrado que funciona mejor y capacitar, acordarse de la gente, ¿verdad? Capacitar a la gente, informarla, educarla, apoyarse con recursos internos, recursos externos, porque al final, después de todo este tema, esto es para la gente, esto es para cómo la gente va a operar, va a trabajar, va a interactuar con la tecnología de información. entonces, no olvidarnos del factor humano y, y cómo tenemos que anticiparnos a precisamente lo que va a significar una implementación de una gobernanza y gestión empresarial, gestión corporativa de las tecnologías de información para todas esas personas. Muy bien, esa es la presentación del día de hoy, una idea, digamos, un esquema de que nos lleva de lo alto a empezar a bajar, entonces, a este punto, pues, vamos a ver las preguntas. No sé si las preguntas van a abrir micrófono o las van a hacer por chat, ¿cómo sería? En ambas vías, don Melvin, que nos gusten, pueden colocarlas en el chat o pueden utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra. Muy bien, alguna pregunta o quedó todo muy claro o no entendieron nada. Ahí está, don Eric. Adelante, don Eric. Yo quería como aclarar un poco la que al parecer son dos dominios, uno es de la gobierno y otro es de la gestión. Correcto. A nivel de cuando se trabaja ¿cómo se ve eso en la práctica? Ahí hay un hay una tiene que haber un grupo de personas que gobiernan y y y otro que se gestiona. Ajá, ok. Correcto, entonces, dentro de las responsabilidades del cuerpo de gobierno está el establecer las estructuras organizativas, entiéndase, una estructura organizativa es un término general, don Eric, pero entiéndase departamentos, unidades, comités, grupos, equipos, ¿verdad? Entonces, a nivel de gobernanza se tiene que establecer claramente, es una de sus responsabilidades, establecer claramente esas estructuras organizativas, cuáles van a estar en actividad de gobernanza y cuáles van a estar en actividades de gestión. Sí, señor. Entonces, a la hora de que una organización quiera implementar un quiera implementar un modelo de gobierno y gestión de TI, tiene que definir cuáles son esas estructuras. primero para poder trabajar. Sí, o sea, es parte de las actividades, ¿verdad? No es que primero hago eso, o sea, primero es lo que he explicado en la charla, ¿verdad? Primero hay que ir a entender cuál es ese rol de TI a nivel de la organización, pero sí, está dentro de las actividades de gobernanza que hay que hacer. Ok, entonces, primero hay que entender esto de que cuál es el rol de TI. Esas son las fases que se siguen. Correcto, de la tecnología de información, para que no se confunda cuál es el rol del departamento de TI, el departamento ahí tiene su rol, pero no, cuál es el rol, y si queremos cambiarle el nombre, cuál es la importancia de las tecnologías de información en nuestra organización. Eso es lo primero que tenemos que eso es lo primero, primero. sí, señor. Ah, ok, ok, entiendo. Ok. Muy bien. Ah, perdón. Sí, no, 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 le doy el espacio a alguien más. Muy bien, pensé que habías terminado, perdona. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, don Melvin. Adelante, Luis. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, está muy clara, me parece, y muy ilustrativa para los efectos precisamente de muchas de las personas que nos encontramos dentro de esta sesión. incluyendo a grupos de implementadores, digámoslo así, de las diferentes universidades y de CONARE en este proceso de implementación del marco de gobierno. Sí, hay una preocupación, diría yo, generalizada precisamente porque usted conoce bien, digamos, el marco de gobierno generado a partir de precisamente de las universidades y de CONARE y por el otro lado está en las las normas técnicas de gestión y control que en este caso en la nueva versión que usted mencionó pues la generó el MISID. Hay una preocupación precisamente del cumplimiento que se debe realizar de lo que se considera en las normas técnicas del MISID versus en los marcos de gobierno que definió, digamos, en ese caso o el marco de gobierno que definió CONARE que han asumido, digamos, cada una de las instituciones. ¿Cómo se hace esa equiparación o qué debemos garantizar cumplir de esas normas a efecto de que nuestros marcos no le queden debiendo, digamos, a ese cumplimiento de parte de las normas del MISID? Gracias. Sí, buena pregunta. En realidad en tu pregunta está la respuesta. Vamos a ver, el marco de las universidades salió antes que las normas técnicas del MISID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto, la historia se remonta a que hay una resolución de la Contraloría donde deroga las normas anteriores y establece una obligatoriedad para toda institución pública de contar con un marco de gobierno en gestión para el primero de enero del 2022. El MISID del 2000, sí, el 2022. El MISID anuncia, publica las normas en noviembre de 2021, o sea, faltando dos meses para cumplir el plazo que había dado el MISID, perdón, la Contraloría. Entonces, las universidades empiezan un trabajo entendiendo y ante consulta a la Contraloría de que el MISID es el órgano, es el órgano, el ente rector en estos temas en el país y que le toca emitir política pública al respecto. Y hasta ahí llega la Contraloría diciendo, independientemente de lo que el MISID saque o no saque, usted tiene que tener su propio marco de gestión, ¿verdad? En apego con los temas de control interno. Entonces, el marco desarrollado en el CONARE no contaba con el insumo de las normas técnicas en ese momento. Ahora, esa es la primera parte. El marco se desarrolla bajo un concepto general entendiendo, digamos, cuáles son las áreas comprensivas que incluyen la gobernanza y la gestión de TI según múltiples marcos de referencia internacional, normas, acuerdos, reglamentos, leyes, ¿verdad? Que existen en relación a estos temas. Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que nos toca hacer? Ese marco, de todos modos, ya se le ha hecho validación de que el alcance del marco de CONARE de hecho es más amplio que lo que tienen las normas, de hecho cubre más cosas. Entonces, pero para efectos prácticos, lo que va a pasar a nivel de auditoría, cuando venga la auditoría, digamos, interna, a verificar que si usted cumple, es verificar que usted tenga todos los procedimientos, procesos, estructuras, responsabilidades definidas para satisfacer los requerimientos de la norma. La norma son 14 procesos que en realidad no están descritos en forma de proceso, sino es una serie de requerimientos de debes que se tienen que cumplir. Entonces, las normas no dicen cómo satisfacer cada requerimiento. Esto va a depender de cada organización. De hecho, cada organización es diferente. Entonces, una universidad como la UCR, que es la más grande del país, es muy diferente a la Universidad Técnica Nacional, que es de las más pequeñitas. Entonces, mismo negocio, mismas ideas en su creación de valor y todo, pero sus estructuras, sus tamaños, sus recursos son diferentes. Entonces, como marco, nos da exactamente lo que es un marco. Después tenemos que ir a personalizar eso de acuerdo al contexto de cada organización para, dentro de las cosas, don Luis, porque esto lo mencioné hace un ratito, es importante recalcarlo. Cumplimiento regulatorio es un aspecto de gobernanza, pero no lo es todo. O sea, uno no debería, y esa es mi opinión personal, uno no debería implementar este tipo de cosas por cumplir. Uno debería implementar estas cosas porque entiende cuál es la importancia del uso de las tecnologías en la organización y quiere gobernarlas, quiere gestionarlas en ese sentido. Una de las partes interesadas son cuerpos reguladores como la Contraloría, ¿verdad? Y hay que tomarlos en cuenta, pero en este sentido el marco debería tener una ambición mucho más amplia, no solo de cumplimiento, sino también de apoyo a la institución para que logre sus objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? que ya por sí ese trabajo fue hecho. El marco generado por el CONARE satisface, cubre todo lo que la norma indica a esos niveles altos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer a nivel de operación? A nivel de operación, de implementación, tenemos que verificar que en cada institución se generen los productos de trabajo correspondientes que demuestran que se satisface cada requerimiento de la norma y ojalá con una visión mucho más amplia que además se genera valor para la universidad, ¿verdad? No solo cumplimiento. No sé si respondí la pregunta, don Luis. Sí, claro. Muchas gracias, don Belvin. Con gusto. ¿Hailin? En adelante. Buenos días. Belvin, teniendo la consulta, digamos, siguiendo esa misma línea, ya enfocándonos un poco en lo del marco de gobierno de gestión de las universidades públicas y el CONARE, yo estoy, formo parte del equipo de implementación de este, ¿verdad? Y hemos tenido una serie de conversaciones y discusiones, ¿verdad? De un proyecto en específico, el tema de arquitectura empresarial. En esta línea, digamos, hemos tenido muchas conversaciones de si se debe generar este proyecto antes incluso de tener la gobernanza de tecnologías de información, incluso antes de tener el programa. Yo vi que durante usted la presentación hablaba de que más bien se debe enfocar en lo que son los planes estratégicos de la organización. Entonces, quería como que tal vez si pudiera aclararnos ese tema. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Un marco de gobernanza puede incluir muchas áreas, ¿verdad? De hecho, las incluye. Arquitectura empresarial es una de ellas, pero está la parte de gestión de servicios, está la parte de calidad, está la parte de planificación, está la parte, ¿verdad? Hay un montón. Entonces, el marco lo que define es todo lo que hay que hacer. No tiene que estar implementado el marco o habría que entender qué significa el marco implementado. Para mí, el marco implementado es cuando ya está en operación todo, ¿verdad? Entonces, si lo que, la pregunta va más por el lado, tiene que estar el marco definido, que creo que, pues, ya a nivel de las universidades se está trabajando en eso. Y ya ese marco ya nos indicó, por ejemplo, que va, para usar tu ejemplo específico, que va a haber una arquitectura, ¿verdad? Que como parte de esas prácticas de gestión, de esas buenas prácticas, tiene que existir una arquitectura empresarial, no hay ningún problema en que se arranque por ahí. O sea, de hecho, la priorización la priorización de por dónde arrancar depende de cada organización. Otra organización va a querer arrancar por seguridad de la información. ¿Por qué? Porque es una alta preocupación en esa organización. Entonces, el asunto al final es, y tal vez creo que por ahí va más tu pregunta es, si nosotros ya tenemos la idea, la conceptualización de lo que hay que hacer, es bueno establecer un tema de prioridades. si yo al final entiendo que esto se vuelve más prioritario o es conveniente, ¿por qué? Porque es muy fácil de implementar, porque es más rápido de hacer y esto nos permite, digamos, avanzar más rápido, eso es completamente válido. Aquí el tema es entender a qué se refiere, digamos, esa implementación del marco. Si el marco ya está definido, si el marco ya está definido, ya está claro, y dentro del marco se establece, usando tu ejemplo, arquitectura empresarial, pues ya está dentro del marco, está bien, se puede priorizar y se puede avanzar en ese sentido sabiendo que es un componente dentro del marco. Vamos a poner un caso hipotético, vamos a decir al revés, que es que el marco no está definido, que el marco todavía no está claro, no está completamente definido. Entonces, yo la pregunta ¿qué haría él? Bueno, está bien, no está completamente claro, entonces, ¿cómo sabemos, cómo podemos garantizar que no vamos a perder el tiempo, no vamos a perder recursos en hacer arquitectura empresarial si no sabemos si va a estar dentro del marco? Sería, digamos, como un ejemplo como la parte de continuidad de negocio, sería la parte de riesgos o la parte de seguridad. En este sentido, también tenemos que entender las buenas prácticas que hay en el entorno, pero además no olvidarnos de que hay una regulación y dentro de la regulación nos establecen algunos requerimientos mínimos, entonces nosotros ya de previo sabemos que hay algunas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, esto no estaría entrando en ningún conflicto entendiendo de que es un componente del marco. Perfecto, muchas gracias y otra pregunta en ese tema de la priorización, ¿realmente se pueden implementar acciones y proyectos de forma paralela? Digamos, ¿estás trabajando en arquitectura? Ok, perfecto. Perfectamente. Ahora, Haylin, esa es una excelente pregunta. La clave en este sentido es tener la foto del bosque completo, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de metodologías de implementación de desarrollo de software, por ejemplo, una de las grandes críticas es que bajo los conceptos ágiles la gente dice, bueno, yo la visibilidad que tengo es de dos semanas para adelante, nada más. Después de ahí yo no sé qué va a estar. En realidad eso no es tan cierto, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos en un modelo de mejora continua que los requerimientos podrían cambiar durante este periodo, uno debe mantener la visión holística, ¿verdad? La visión completa de lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si estuviéramos construyendo una casa, pues obviamente no vamos a venir a construir el techo, ¿verdad? A instalar el techo si las columnas no están, ¿verdad? Si las paredes, o sea, donde va a ir el techo no va a estar. Pero, usando la misma analogía, si yo sé que esa casa va a tener un techo, yo puedo tener el contrato, yo puedo tener la planificación, es más, así debería ser, tener la planificación de decir, Heiling, usted que está construyendo el techo, Heiling, el techo tiene que estar para tal día, ¿por qué? Porque el otro grupo que está a cargo de la parte de las columnas, ¿verdad? De las estructuras, de las columnas estructurales donde va a ir montado el techo, esa gente ya arrancó, usted puede arrancar, ¿verdad? Porque ya sabe lo que va a hacer, usted puede arrancar, pero nada más acuérdese que usted tiene que estar lista, ¿verdad? Con el techo para tal fecha porque ya para ese momento van a estar las columnas listas para poder instalar el techo. Entonces, vos te puedes ir a tu taller de techos y puedes cortar las piezas, pintarlas, soldarlas, ¿verdad? Hacerles toda la cuestión, tener estructuras prearmadas, tener cosas de estas, porque tiene la visión completa de que no es construir el techo, es construir la casa. Entonces, tienes el plano completo, tienes la idea completa y vos sabes que esto durante el camino podría cambiar. O sea, que de repente ahí al dueño de la casa se le ocurrió de que ahora quiere un tragaluz. Entonces, bueno, cuando lo habíamos pensado al principio no había tragaluz, bueno, ahora vamos a tener que cambiar una lámina que era opaca por una lámina translúcida y entonces pues ya habrá algún cambio por ahí, pero la visión general ya la tienes. Entonces, de hecho, la forma o la metodología de gestión del programa debería impulsar mucho el paralelismo, ¿sí? Más bien, más bien eso es lo que deberíamos empezar a hacer. Te doy un ejemplo muy claro de esto. Independientemente de la arquitectura, independientemente de la seguridad de la información, de las políticas de seguridad de información que tengamos, una buena práctica que ha sido demostrada ampliamente es contar con una mesa de servicio. ¿Verdad? Estos son prácticas que tienen más de 30 años y que han demostrado mucho éxito. Entonces, una mesa de servicio. La mesa de servicio va a existir independientemente de la arquitectura, de las políticas de seguridad, de las metodologías de desarrollo de software, de si estoy en la nube o estoy en cómo se llama con equipo local, va a haber un punto de contacto para los usuarios cuando tengan solicitudes o cuando quieran reportar una falla. Entonces, yo puedo ir trabajando en el diseño, en la construcción de una mesa de servicio, sabiendo que es uno de los componentes del marco de gobierno, por supuesto, ¿sí? Por supuesto que puedo hacer eso. solo pensar en una mesa de servicio implica personas con ciertas competencias y capacidades, implica herramientas, ¿verdad? Para administrar la mesa de servicio como tal, implica procedimientos, procesos específicos de cómo manejar la mesa de servicio. Entonces, si yo, y lo voy a sobresimplificar, ¿verdad? Solo para efectos de ejemplo. Si yo, en la mesa de servicio, tengo que hacer un protocolo de atención del cliente, que esto es como cuando ustedes lo llaman del banco o de cualquier otro lado, o ustedes llaman a una empresa o una institución, buenos días, le atiende Melvin, este, ¿con quién tengo el gusto? ¿En qué le puedo ayudar hoy? ¿verdad? Y tengo un script de cómo hacer ese contacto inicial, qué tipo de preguntas hacer. Yo eso lo puedo hacer sabiendo el tipo de mesa de servicio que voy a tener. En este caso, pues es una mesa de servicios tecnológicos, ¿verdad? Entonces, yo ya puedo ir avanzando esto. Entonces, más bien mi recomendación, ya aquí paso a la parte de recomendación, más que responder la pregunta, es, ojalá puedan ustedes, como formas parte del equipo de implementación, lograr el máximo paralelismo posible. ¿Sí? Entendiendo que hay dependencias, ¿verdad? No quiero decir que entonces ahora, si tienes, voy a decir cualquier cosa, 50 procesos, ¿verdad? Operativos, los 50 arrancan al mismo tiempo. No, no, hay que ver las relaciones entre ellos y la conveniencia, pero debería promoverse el hacer varias cosas al mismo tiempo. Eso va a ser mucho más efectivo en el tiempo, ¿verdad? Vamos a poder generar valor mucho antes en el tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Don Eric. Si es que, como, contextualizando un poco lo que dice Haylin, es, es que, se ha discutido bastante en el grupo de implementación por el hecho de que esta, el, que es necesario conocer primero cuáles son las necesidades, cuál, cuál es la, la estructura, cuál, muchas cosas de las, de las que se encarga la arquitectura para poder enfocar correctamente las, las iniciativas de, de implementación del programa en el, en el sentido de que, hay que conocer cuáles son, cuáles son los, los, los interesados, los stakeholders, cuáles son las necesidades que, que se quiere de, de las tecnologías de la información, cuáles son las verdaderas necesidades de los, los usuarios para poder tener una estructura de qué es lo que se quiere gobernar para poder empezar a realizarla, un, un, iniciativas en ese sentido, eh, por el hecho de que, si, si bien hay, hay iniciativas que pueden mejorar los procesos actuales a la luz de, de la, de los, del, del documento del marco, eh, de estas iniciativas no necesarias, si bien son mejoras, no necesariamente, eh, van a terminar, estando alineadas a la, al, al gobierno, que es, eh, a la estructura del gobierno, a la estructura de las necesidades, de las necesidades de los usuarios, que se van a detectar una vez se tenga, por ejemplo, la, cómo trabaja, cómo se desea que trabaje la, la organización. Entonces, como, por ahí también va, va la discusión de que, de, de que es necesario como saber que, que es lo, lo que usted dice, dónde estamos y a dónde queremos estar para poder, para poder decir, ok, vamos a realizar estas actividades porque sabemos a dónde queremos estar y, y que eso, eh, que ese es, eso es como lo, lo que se ha estado discutiendo de que se, y también yo, yo, yo considero de que el definir cuál es esta, cuál es esta arquitectura organizacional de la U y definir, eso nos permite definir a dónde queremos estar a nivel de gobernanza. Entonces, que, eh, se ha estado discutiendo que ese sería, ese debería ser la, el primer paso en la implementación de un, de, específica de la UCR. Ok, eh, vamos a ver, realmente, lo que me guía a mí hacia la visión va a ser los objetivos estratégicos, la planificación estratégica, ¿verdad? eh, efectivamente, como usted lo dice, aquí está en pantalla, eh, nosotros tenemos que tener una idea de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Lo que tenemos hoy en términos de, infraestructura, de procesos, de capacidades de las personas, de, eh, los indicadores, de los hallazgos de auditoría, ¿verdad? Entonces, en realidad, el, dónde estamos hoy, si le estoy entendiendo bien, dónde estamos hoy, no depende exclusivamente de tener una arquitectura, ¿verdad? Es uno de los componentes, es muy bueno, ¿verdad? pero yo puedo hacer un análisis de, yo puedo hacer un análisis de cuál es la realidad que tenemos hoy día, ¿verdad? Y puede ser que sea muy evidente eh, algunos aspectos y lo otro que eventualmente vamos a marcar, digamos, de dónde queremos estar, lo va a establecer precisamente esa visión que hemos, eh, establecido, digamos, en términos de objetivos estratégicos. Entonces, para efectos prácticos y lo que yo estoy entendiendo, la conversación es, si tenemos, creo que así lo estoy entendiendo, es que lo primero que hay que hacer es una arquitectura empresarial, digamos, o hacer un, un, sacar la arquitectura actual y establecer una arquitectura objetivo y tal vez una arquitectura de, de transición antes de saber todo lo demás que hay que hacer, no, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que es una parte importante, pero no es el primer paso o no es el único paso, o sea, en realidad, nosotros tenemos que ver más amplio la situación real, porque si estuviéramos implementando una empresa desde cero, pues haría como mucho sentido, pero ya estamos en el caballo montado, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se están haciendo, hay cosas que ya están establecidas, que se están, se pueden utilizar, que son funcionales, que están entregando valor hoy día y lo que sí tenemos que entender es una visión mucho más amplia, una visión holística en términos de personas, en términos de capacidades, en términos incluso de todo un modelo de apoyo, digamos, de dónde se obtienen los recursos, si son internos, si son externos, si son por convenios, si son, ¿cómo se llama? Hay múltiples entes, digamos, involucrados en esto que podríamos llamarles socios, entonces, podemos entender eso. Entonces, desde mi punto de vista, sí, definitivamente, tener la arquitectura es un, nos ayuda a montones a saber cuál es la situación actual, eso es innegable, ¿verdad? Es un, es un trabajo importante, pero por ejemplo, hacer una auditoría de cumplimiento es también un, un insumo importante de dónde estamos hoy. Entonces, tal vez el mensaje es que yo no lo, si es que por ahí va la pregunta, porque no sé si es que va por ahí, si usted me dijera, es que lo primero que hay que hacer es hacer una arquitectura, no, yo no estaría de acuerdo, yo creo que es algo mucho más amplio, donde dentro de esa, esa actividad, definitivamente contar con una arquitectura es muy, es un insumo muy valioso, ¿verdad? Ahora, a partir de ahí, veamos el ejemplo anterior, independientemente, digamos, la parte de necesidades de las partes interesadas, viene la parte de gobernanza y generalmente esto viene establecido por parte de objetivos estratégicos, ¿sí? O sea, un objetivo estratégico me va a marcar a mí, en buena teoría, si se hace una buena planificación estratégica, cuando la alta dirección, ¿verdad? Cuando el cuerpo máximo del gobierno marca una dirección en términos de objetivos estratégicos, en buena teoría, esos objetivos están satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas, es decir, ya se fue a conversar con esas partes interesadas, ya se tuvo esa retroalimentación y se dijo, mira, hay que hacer, bueno, para satisfacer estas necesidades, hay que irnos por acá, hay que irnos por allá, en alto nivel, ¿verdad? Porque son otros objetivos estratégicos. Después de ahí, vas a bajar objetivos específicos, digamos, objetivos tácticos, si se quiere ver. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hacemos consultoría en planificación estratégica de tecnologías de información, yo meto dentro de los entregables la arquitectura destino, ¿verdad? Obviamente, como parte del FODA, hacemos el análisis de la situación actual, pero yo indico de que para los objetivos estratégicos que van a ir al final, debería también acompañarse con una arquitectura destino o arquitectura objetivo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir todo el tema del plan de inversiones, en tecnología y todo el asunto. Entonces, creo que en ese sentido, si estoy entendiendo bien, estamos de acuerdo. Ahora, aquí el asunto es, si está pegado con lo que decía Eileen antes, bueno, podemos llevar varias cosas a la vez, por supuesto, y el ejemplo de la mesa de servicio o el ejemplo de seguridad de la información o gestión de riesgos, yo no tengo que esperar, ¿verdad? a tener una arquitectura meta, por ejemplo, para yo hacer una gestión de servicios hoy día, ¿verdad? Entonces, como ya la empresa está operando y sabemos que independientemente de la arquitectura que va a haber en el futuro, igual va a haber que darle soporte, yo puedo avanzar, esa era mi recomendación a Eileen, yo puedo perfectamente avanzar en otros componentes, digamos, en otras actividades, en otras prácticas que son componentes de, o sea, son partes del marco que yo ya identifique y que sé que van a estar, entonces, yo puedo hacer ese paralelismo sabiendo de que van a venir insumos después en que me van a decir, bueno, le voy a dar soporte, pero ¿a qué? Bueno, ahorita a esta tecnología, pero en el futuro va a venir esta otra tecnología, perfecto, entonces, ya yo tengo procesos, yo ya tengo controles, yo ya tengo estructuras organizativas que saben que en el futuro va a venir una tecnología nueva, pero ya está operando hoy, no tengo que esperar a que eso esté, ¿verdad? Entonces, son componentes que pueden, sabiendo que ese es el marco completo, son componentes que yo puedo ir desarrollando en paralelo. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, si no tenemos más consultas. En el chat no vi ninguna, ¿verdad? No, señor, no tenemos ninguna de momento. Creo que entonces esa era la última consulta. Reiterarle el agradecimiento, don Melvin, por el tiempo, por el espacio y a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de la mañana. Esperamos que la información haya sido de muchísimo provecho para todos y todas y que nos acompañen en actividades futuras. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Que esté muy bien. Gracias a todos. Gracias, don Melvin. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.